Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el tamaño del texto en OnePlus Watch 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es enfender tu reloj, después de eso deslizar hacia abajo, aquí más abajo derecha pulsamos en ajustes y tienes que encontrar aquí la opción pantalla y brillo, hasta aquí pulsamos en AVF, después de eso aquí más abajo tenemos que encontrar tamaño del texto, creo que es la penúltima fian, pulsamos y aquí podemos ajustar nuestro tamaño de texto, por ejemplo yo he puesto lo más grande posible y como puedes ver está muy pero que muy bien. Y bueno, si os ha gustado el vídeo si esta formación ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides suscribirte al canal, hasta luego. ¡Gracias!